Y hay alarma en República Dominicana por la amenaza de más contagios del coronavirus. Muchos dicen que su sistema de salud no está preparado para atender a los infectados. Y a eso se le suma la gente que no está acatando ni el aislamiento domiciliario, ni el toque de queda decretado por las autoridades. Laura de la Nuez tiene el informe. ¡Aquí va el coronavirus! Las violaciones a la cuarentena se repiten en todo el país. La gente quiere permanecer con sus negocios abiertos a pesar de las órdenes del gobierno, que solo permiten las operaciones en supermercados, abastos y farmacias. Además, está en vigor el toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Paradójicamente, las medidas implementadas por las autoridades han incentivado la aglomeración de personas, como la entrega de los alimentos del plan de la presidencia. Y es que la llegada de camiones a los barrios provoca estampidas en los vecinos que temen quedarse sin comida. Estos son claros ejemplos de lo que no se debe hacer durante el aislamiento domiciliario. ¿Pero qué respuesta hay para quienes tienen síntomas? A la fecha de la tomada de la muestra está tardando entre dos y tres días. Y procesar la misma está tardando casi dos días más. Y ese profesional de la salud de entonces decidirá si usted es candidato o no para realizar la misma. Porque de lo contrario, el sistema seguirá saturado como hasta este momento. Angeli vive en Puerto Plata. Pasó varios días desesperada porque nadie le decía qué hacer con su esposo enfermo. Y ninguna clínica lo aceptaba. Ya por fin está interno. El caso ni tan siquiera está confirmado. Ni tan siquiera está confirmado porque no le pueden hacer una maldita prueba. Porque una prueba dura cuatro y cinco días para coger una muestra, para mandarle a la capital. Óyame cómo es el proceso. Tomar la muestra y mandarla a Santos. Pero no es que te tome la muestra de una vez. Tú te tienes que estar muriendo para que ellos decidan tomarte una muestra. Nos comunicamos con el Ministerio de Salud para que nos dieran respuestas sobre estos casos, pero no las recibimos. Mientras, este infectólogo que dio positivo al COVID-19, hace un llamado de atención urgente a todos los dominicanos. Es importante seguir al pie de la letra las medidas que nuestras autoridades piden para tratar de minimizar la transmisión del coronavirus en nuestro territorio. Hace justo un año, el gobierno dominicano aprobó un préstamo por 300 millones de dólares para mitigar emergencias ante desastres naturales. Y precisamente el coronavirus es una catástrofe biológica. Muchos de estos pacientes, ahora que hay una real emergencia, piden que se tomen estos recursos para enfrentar esta epidemia. Desde Santo Domingo, Laura de la Nuez, Telemundo. Gracias, Laura. Bueno, y hay gente que está desesperada porque el proceso para que les hagan la prueba, como vieron, el COVID-19 es muy lento y además de eso muy costoso. 100 dólares por cada prueba es un precio que muchos no pueden pagar. Hay médicos que están pidiendo que se haga de forma gratuita. Ahora casi una de cada tres nuevas víctimas está en Italia. Por eso los médicos y enfermos italianos están dando consejos para evitar... Gracias.